Hoy es un día especial porque se ha llevado a cabo el acto protocolario de la suscripción del convenio entre la Universidad Libre y el SEMI, un convenio que ha venido dándose desde hace muchos años, que nos ha permitido mantenernos unidos y que hoy formalizamos. Un convenio que trae muchos beneficios para las dos instituciones, para los procesos académicos de las dos instituciones y también para los egresados, funcionarios y administrativos y egresados del SEMI. Va a traer grandes beneficios, no solamente para los norte-santandereanos, sino directamente para las comunidades educativas de nuestras dos instituciones. Contarles que desde ahora nuestros egresados de las diferentes tecnologías van a poder terminar su cadena de formación, se van a poder profesionalizar con la Universidad Libre de Colombia con unos muy buenos descuentos por ser egresados SEMI. También nuestros funcionarios y sus familiares van a poder estudiar en la Universidad Libre con estos buenos descuentos. Pero además de eso vamos a poder tener un intercambio en investigación, emprendimiento, laboratorios, talleres, bibliotecas. Vamos a trabajar muy de la mano. Vamos a invitar a los diferentes pasantes de la Universidad Libre que hagan sus prácticas también con el SEMI Norte de Santander. En fin, una serie de posibilidades que se abren hoy gracias a la gestión de la doctora Débora Guerra con nuestro SEMI Norte de Santander para poder dar nuevas oportunidades a todos los norte-santandereanos. Hoy inicia una nueva historia, Universidad Libre, SEMI Norte de Santander. El trabajo colaborativo, la generación de sinergias nos conlleva a que sigamos siendo responsables socialmente, a que podamos construir un nuevo país, a que podamos contribuir a la transformación de una mejor sociedad. Oficina de Comunicaciones enn 내가 patrol rator 음악 uations KNOWN Пока germs Orleans buenos ée 였습니다 그러나 broken handler bers 楚 mileage